Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México A partir de la ciudad de Orgullo México Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México Timo sentilica, matimorne nechicoca, iguan toyol nepantla, matitlatica, nochitlen toyolokitlazotla, iguan, matik matik, huechalci. Matik impoloca tot teolkawan, to kalme kawan, tot lachkawan, tot elpochkawan.